La Miss Universe 2011 es Angola, Leila López. Descartando todos los pronósticos que preveían que una latinoamericana se llevaría la corona nuevamente, la nueva Miss Universo es la angoleña Leila López, de 25 años, quien deslumbró al jurado por su belleza e inteligencia. López ganó el título en la votación final frente a la ucraniana Olesya Estefanco, que quedó en segundo lugar. Priscila Machado, candidata de Brasil, Sanchei Tsub-Tsub, de Filipinas, y Luz y Lin, de China, se llevaron el título de damas de honor. En sus primeras palabras como soberana de la corona, López se mostró emocionada por ver su sueño hecho realidad. Me siento muy orgullosa de ser la mujer más bella del mundo, no por ser bella, sino porque a través de mi belleza podré ayudar a muchas personas alrededor del mundo. Eso es lo que realmente me da orgullo. Leila López es la tercera mujer de raza negra que consigue el título de Miss Universo. Felizmente el racismo no me afecta. Creo que las personas racistas son las que tienen que buscar ayuda por pensar de esa forma. Estamos en el siglo XXI. La nueva reina de belleza firmará un contrato de un año con la organización del certamen de Miss Universo con el objetivo de difundir un mensaje de paz y defender la lucha contra el SIDA. Lucharé contra el virus del SIDA porque es una prioridad en Angola. Leila López, estudiante de negocios de la ciudad de Benguela en su país natal, envió un consejo a los millones de televidentes que cada año siguen el certamen. La organización Miss Universo, presidida por Donald Trump, le entregará a la nueva reina diversos premios como una beca de dos años en The New York Film Academy y un apartamento de lujo durante su reinado en la Gran Manzana. Esta es la primera vez que una angoleña se lleva la corona de la belleza universal y con su corona lleva la obligación de difundir causas humanitarias por todo el mundo. Para Televisión Martí les habló Nancy Elías.